Parece que Warner Bros. quiere fichar a puro gran talento para sus próximas películas de cómics porque ahora un nuevo rumor señala que la productora quiere crear un Jokerverse y está pensando en el mismísimo Adam Driver para interpretar al explotor. Yo soy Pepe Pulido y estas son las Código News. El CES 2020 ha dado inicio y dentro de la feria tecnológica más importante de productos de consumo no todos teléfonos y pantallas. Laura DiCarlo, diseñadora preocupada por la salud sexual, creó un innovador masajeador que pretende imitar el tacto humano estimulando el punto G y el clítoris al mismo tiempo. DiCarlo consiguió que por primera vez se acepten gadgets de salud sexual en el CES luego de que hace un año el comité organizador decidiera que O.C., nombre de este masajeador, era inmoral, obsceno e indecente. Muchas gracias por hacerlos cambiar de parecerlo, agradecerlo. Un guía de turistas en Sudáfrica venía llegando a su casa con una cita para mostrarle a Clau su hermoso pez dorado nadando en el estanque, pero cuál fue su sorpresa que, cuando se acercó al agua, su pez estaba siendo víctima de la mordedura de una voraz araña. Este tipo de aracnidos pescadores son conocidos como arañas de tela de guardería y son animales semiacuáticos capaces de caminar sobre aguas tranquilas o estancadas, sumergirse bajo la superficie para escapar de los desfraedores e incluso cazar peces. Australia vive momentos dramáticos por culpa de la hora de incendios forestales. Al menos 25 personas y mil millones de animales han perdido la vida. Pero la desinformación ha llevado a pensar que una foto del país en llamas que circula en redes sociales fue tomada por la Estación Espacial, pero no es cierto. En realidad se trata de una imagen 3D realizada por el fotógrafo Anthony Hersey y la cual, como él mismo lo ha aceptado, es una gráfica elaborada con datos de la NASA que nos permite visualizar la magnitud del problema. Esto fue todo por esta semana y no olviden que esta y otras noticias las pueden encontrar en códigoespagueti.com. Feliz 2020.